Hola, feliz día de las madres. Esta canción va dedicada a la mejor madre del mundo, mi mami Fabi, y también a la mejor abuelita, María. Les mando muchos abrazos, muchos besos y mucho amor. Espero que les guste esta canción dedicada a ustedes. Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando. No sé qué hacer, ni el cielo me contesta. Cuando pregunto por ti, Miguel. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos, solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo le busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Muchos besos, las amo, son las mejores. Espero que se la pasen increíble en este día tan especial. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, deseos no, me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste. O sea culpable de aquella, las llor vocabulario pasarlos魚. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste. Se la pasen increíble, las amo